Pobreza. Es en todos lugares. Personas que viven en las calles. El gobierno no tiene suficientes leyes para ayudar y apoyar a la gente en la crisis. ¿Por qué? Es un problema en muchísimos lugares. Podemos ver la pobreza en India, Estados Unidos, África, México y más países. Es un problema global. El gobierno no quiere dirigir la pobreza porque no es un problema más grande que otros. Y la gente confronta muchos desafíos, como menos acceso a agua, comida y medicina. Y no tiene una casa y también alta tasa de problemas de salud mental y física. Para apoyar a la pobreza, hay organizaciones para crear un ambiente más saludable para todas las personas, especialmente personas que viven en pobreza. Y la Habitat para la Humanidad es una organización muy popular que mejora la comunidad y la población de pobreza. Una solución de la Habitat para la Humanidad es para construir casas porque todas las personas necesitan vivir en una casa y tienen una vida con más seguridad. Con la construcción de las casas en la comunidad, más personas tienen un lugar para dormir sin que las calles. Es importante que la pobreza tenga los mismos derechos porque toda la gente tiene el derecho a una casa. Muchas personas ofrecen ayudar a construir casas. Y como una comunidad, nosotros podemos construir casas para todas y expandir a la sociedad para incluir a todas personas a más personas porque todos son importantes. los seis. ¡Gracias! ¡Gracias!